El Caracas Football Club se despidió de su sueño sudamericano al perder 3-1 contra el deportivo Capiatá de Paraguay. La noche de este miércoles, la oncena local no pudo satisfacer a los seguidores que esperaban continuar con la racha que sumaba tres partidos sin derrota. El equipo paraguayo ahora se enfrentará al poderoso Boca Juniors.